Rockstar lo ha vuelto a conseguir, Grand Theft Auto V ha llegado a las tiendas de casi todo el mundo y ha arrasado. 800 millones de dólares facturados en un solo día tras años de silencio. Echad un vistazo con nosotros a este juegazo y no tardaréis mucho en comprender semejante volumen de ventas. La historia de Grand Theft Auto V nos lleva a Los Santos, una réplica inmensa y permisiva de la ciudad de Los Ángeles. Y por primera vez en la historia de la franquicia presenta a tres protagonistas, Michael, Franklin y Trevor, algo que solo aporta matices positivos. Michael y Trevor son ladrones de bancos retirados. Los primeros minutos de juegos llevan a su último atraco. A partir de ese momento sus caminos se separan. Michael acaba en protección de testigos del FBI y Trevor pierde la cabeza por completo y vive en una caravana a las afueras de los santos, luchando por convertirse en el rey de la metanfetamina en la ciudad. Franklin es un chico de barrio rodeado de malas compañías que le han llevado a meterse en trabajos que nunca traen nada bueno. Sus caminos empiezan por separado, pero poco a poco la historia acaba haciendo que se crucen. Michael tiene un encontronazo con Franklin que le hace ver su potencial y un atentado de estos dos llama la atención de Trevor que acaba reencontrándose con su compañero. A partir de ese momento, cuando uno tiene un problema, todos tienen un problema. Y cuando uno necesita dinero, los tres se involucran en el atraco. Y es que los atracos son uno de los puntos fuertes de juego. En un atraco es tan importante la preparación como la ejecución. Antes de cada atraco tendremos que visitar el sitio, hacer un reconocimiento y decidir si queremos un golpe silencioso y bien orquestado o una ejecución ruidosa en la que prime la violencia. Una vez decidido esto elegiremos a quién queremos contratar. Cuanto más buenos sean en su trabajo, mayor será la parte del botín que pidan. Lo bueno es que una vez estén en vuestro equipo, irán mejorando sus habilidades y no aumentará su paga. Visto todo, llegará el momento de la ejecución, que es tenso a más no poder. Y si va todo sobre ruedas, en no mucho tiempo veréis vuestra parte del botín reflejada en la cuenta bancaria. Grand Theft Auto V es el juego más grande que ha creado Rockstar y seguramente sea el juego más grande de la historia. El argumento es interesante y la opción de poder cambiar de personaje en cualquier momento de la partida hace que ésta sea mucho más llevadera. Los atracos y algunos encargos para o en contra de ciertas personas son los que hilan el desarrollo principal, pero cada personaje tiene una serie de preocupaciones personales de las que tendrá que hacerse cargo, como los transportes de metanfetamina y armas de Trevor en avión o los trabajos especiales de Franklin para Lester, el cerebro de todos los atracos. Además, ante vosotros queda el entorno abierto más grande jamás creado para un videojuego y está lleno de cosas por hacer. Hay tiendas de ropa y barberías para cambiar vuestro aspecto, montañas rusas para pasar un buen rato, un teleférico para disfrutar de las vistas y hacer alguna que otra locura, locales de striptease que con muy poco se convierten en locales de alterne, acceso a la bolsa a través de vuestro móvil para invertir vuestro dinero, negocios y viviendas vacías que podéis comprar y poner en marcha para que vuestra fortuna no pare de crecer, por supuesto tiendas de armas para comprar, equipar y mejorar, hay hasta un perro al que adiestrar en el caso de Franklin y pistas de tenis para que Michael se desahogue un poco. Y estas son solo las cosas que me vienen a la cabeza en el momento en que redacto este análisis, pero hay muchísimas más. La ciudad por su parte es inmensa, no solo hablamos de un entorno urbano, hay kilómetros y kilómetros practicables fuera de la ciudad, por tierra, mar o aire. Hay fin, pero tardaréis mucho en daros cuenta de que existen límites, os lo aseguro. Os daréis cuenta de lo enorme que es este juego en todos los sentidos cuando llevéis 12 o 14 horas de partida y tengáis las sensación de no haber empezado siquiera. El control sigue prácticamente como estaba en GTA IV. La conducción se ha mejorado muchísimo. Ahora cualquier vehículo es fácil de pilotar a altas velocidades, a pesar de que el tráfico sigue buscando las colisiones de vez en cuando. Los tiroteos también han ganado precisión y el sistema de cobertura funciona mucho mejor. Hay una mayor variedad de armas y los más tranquilos siempre pueden usar el sistema de puntería clásico de GTA que guía ligeramente vuestra mirilla cada vez que apuntáis. Las peleas de puños siguen resultando algo antinaturales quizás, pero no es algo que suponga demasiado problema. Estáis viendo ya que a nivel técnico Rockstar ha conseguido sacar todo lo que faltaba en GTA IV. Cierto es que el tipo de construcción vertical de Liberty City era mucho más difícil de manejar, pero a pesar de ese apunte Los Santos es una ciudad enorme, tremendamente realista y que abusa del detalle y se mueve increíblemente bien. A pesar de que en principio es sólo una ciudad, las diferentes áreas de la misma cambian por completo el ambiente. No tiene nada que ver el aspecto del centro urbano de Los Santos con las afueras de la ciudad, que de hecho recuerdan bastante al terreno de Red Dead Redemption. Los personajes son insuperables. Sus personalidades no tienen nada que ver, se comportan, gesticulan y se mueven en acción de formas muy diferentes y el hecho de poder acceder a ellos en cualquier momento hace que la partida tarde muchísimo en cansar. El apartado sonoro como siempre está en lo más alto. Las voces de los personajes aprovechan unos diálogos endiabladamente ingeniosos y dan como resultado las escenas más divertidas que hayáis visto jamás en un videojuego. Eso sí, hay que tener muy en cuenta que el juego no está recomendado a menores de 18 años. Veréis y haréis verdaderas barbaridades en el transcurso de la partida. Hay que tenerlo en cuenta. Los más peques deberían esperar unos añitos hasta poner un pie en la ciudad de los santos. Música no va a faltar. 240 canciones licenciadas para las 15 emisoras de radio que podéis sintonizar en los vehículos. Y destaco por encima de todo la música dinámica de las escenas de acción, sobre todo las de los atracos. Recuerda muchísimo a la música de la primera escena del Caballero Oscuro y consigue crear el mismo ambiente tenso en el videojuego. La única queja que se me ocurre, quizás, es que un juego de semejante factura no se pueda disfrutar doblado al castellano. Cierto es que encontrar castings como los originales de Rockstar sería casi imposible, pero la gente que anda algo perdida con el inglés, se pierde gran parte de la gracia de la interpretación. En resumen, os diré lo que la gran mayoría de vosotros ya sabéis. Grand Theft Auto 5 es el mejor de la franquicia y un punto y final de excepción para esta generación. No se me ocurre una razón para no recomendar la compra de este juego. Los más animales sacarán decenas y decenas de horas de juego. Hasta 100 nos promete Rockstar. Y los jugadores más ocasionales podrán perderse por la ciudad sin rumbo y nunca pondrán fin a la diversión. Y todo esto sin tener en cuenta un modo online que Rockstar vende como casi interminable, que no podremos probar hasta el día 1 de octubre. No cabía duda, pero lo diremos. Grand Theft Auto 5 es una compra obligada. Grand Theft Auto 5 es una compra obligada. Grand Theft Auto 5 es una compra obligada de